Decime que se siente en él y casa a tu papá Seguro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar El dedo de la perro, el gallo de la cuñón, saludando en el calla hasta hoy Porque si lo vas a ver, la copa no va a caer, para una es más grande que te dé Decime que se siente en él y casa a tu papá Seguro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar La copa no va a caer, para una es más grande que te dé Decime que se siente en él y casa a tu papá Seguro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar 3, 4, 5, 6, 7, 6 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video